Esa morenita, linda chiquitita, no la saco de mi mente Besar su boquita, tenerla cerquita, que lindo se siente Y hace unos ojitos, siento tan bonito, que me hace perder En un mundo lindo, que ya yo solito, quiero estar yo siempre Me da una sonrisa y hace palpitar mi corazoncito Me da una caricia y quisiera tener siempre su cariño Esa morenita, linda chiquitita, la llevo aquí muy de nuevo Siempre espera el día, cuando será mía, y hasta el fin la espero ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Esa morenita, linda chiquitita, no la saco de mi mente En un mundo lindo, que ya yo solito, quiero estar yo siempre Me da una sonrisa y hace palpitar mi corazoncito Me da una sonrisa y hace palpitar mi corazoncito Me da una sonrisa y quisiera tener siempre su cariño ¡Ay, amor! Esa morenita, linda chiquitita, la llevo aquí muy de nuevo Siempre espera el día, cuando será mía, y hasta el fin la espero Siempre espera el día, cuando será mía, esa morenita ¡Ay, amor! 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 Gracias.